Hola, soy Jean-Christophe de Canadá, pero vivo en los Estados Unidos. He estado aquí en Madrid para dos meses y me encanta mucho. Hola, soy Anais de Francia. Llegué a Madrid en febrero para estudiar y tuve unas prácticas de dos meses con Madrid ici. Ellos son nuestros mejores momentos. A bientôt! Hola, hoy vamos a ver Catherine de los Estados Unidos. Ella te dirá su experiencia en España. Hola, ¿cómo estás? Estamos aquí en otro apartamento tour en Calle Andrés Borrego. Es una de las otras opciones que tenemos aquí en Madrid Easy. Vamos a ver. Vamos a ver. Seguir a Madrid a Madrid. Hoy, por sol, palacio, salamanca, malasanjas, es muy fácil. He recibido muchos cantores, cantores, cantores y cantores como Alicia Keys, Rod Stewart y Elton John. Mi amigo Don Felipe, waits aquí todos los días para construir la iglesia, porque hay una iglesia en la iglesia durante los tiempos medievales, y estos son los ruineses. ¿Qué es tu parte favorita de malasanjas? No, 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 no se habla mucho. Esto es un convent de nunes que fue construido durante el siglo XVII, de Margarita de Austria, que fue la mujer de Felipe III. Ok, so we prepared a little video for you guys about the Palacio neighborhood, which is located in the central district. No es así. Ok, ok, I'll just say the first one. ¿Qué tal? ¿Suéltimos? No, 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 no. No, 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 no. ¿Has ido a la semana? ¿Has ido a la semana? ¿Has ido a la semana? I know, ¿est was ido a la semana? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!